Este árbol es de naranja sin semilla. Está un poco maltratado por la granizada que cayó el otro día. Pero a la fruta no le pasó nada. Está bien cargadito. Unas están más pequeñas que otras. Pero se ponen bien dulces. Ya les falta poco. Se tienen que poner amarillas. Diciembre es el tiempo ideal para cortarlas. Miren que tan grandes están. Apenas me caben en la mano. Tengo que poner palos para detenerla porque se doblan las ramas. Y así es que se meten bien dulces. Y así ya? Sí. Y ya está. Y ya está.